...educativos. Ya entre uno y la otra semana, ya vamos a entrar en septiembre, mes de la... ...mes de la... ...así estamos, entonces ya estamos contentos, contentos todos para celebrar. Así que es un gusto estar con ustedes, no habíamos entrado, es la primera vez que estamos hablando con ustedes y nos alegramos bastante y ojalá que no sea la primera ni la última vez, nos van a invitar siempre para que sigan en el museo. Bueno, así que que Dios les bendiga. ¿Qué es el nombre del señor alcalde? ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¡Más de lo que vamos a matar! Muy bien, entonces venimos con el equipo de la municipalidad, hay fotógrafos, hay secretarias, hay profesor obrero y habemos dos de la corporación municipal. La corporación municipal conforma ocho personas, cinco concejales, dos síndicos y el alcalde. Somos ocho los que componemos la corporación municipal. Y estamos para trabajar en el pueblo de Patsum, todo el pueblo, no solo aquí en el casco urbano, en el municipio, sino que es todas las aldeas, cacerías.